Hola que tal, soy Leillo1975 y esto es un vídeo para JugandoLinux.com Estamos una vez más con el juego Apocryph, como sabéis es un juego de la compañía rusa Viznzur Games y bueno, si recordáis hace unos meses hicimos un desempaquetado del juego donde os mostrábamos las virtudes y desvirtudes también obviamente de este juego que bueno, pues como sabréis muchos, trata de hacer una especie de homenaje a los juegos de hace unos cuantos añitos de la época de los 90, juegos típicos como el Exen, como el Doom, como el Heretic y bueno, pues nada, vamos a continuar una partida, vamos a jugar una partida y vamos a repasar un poquito, pues, de qué va el juego este vídeo en principio está pensado para ser incluido en el análisis que vamos a realizar de este juego y en primer lugar vamos a ver una cosa aquí en Settings durante el periodo que ha pasado desde que hemos grabado esto hasta cuando salió o más bien al revés, creo que me estoy expresando mal desde que salió hasta ahora, han salido varias actualizaciones hasta ahora, pues, se han corregido algunos errores y bueno, pues, una de las cosas que podemos observar es que, por ejemplo pues, si antes disponíamos de varios idiomas, entre ellos el español pues ahora no podemos hacer uso de ellos los han quitado y desde mi punto de vista, pues, se trata de un acierto porque, digamos que la traducción que estaba hecha al español era bastante bastante eficiente, tenía cosas que, bueno, pues era mejor no para eso no incluirlas y aparte de ello, pues no utilizaba lo que era la tipografía del juego vamos entonces a continuar como veis, estoy jugando en una calidad normal y, bueno, pues, bastante reducido todo no he incluido mucha, no he incluido mucha calidad bueno, pues vamos a continuar yo tengo una partida grabada por aquí vamos a empezar en ella y vamos a empezar directamente en la segunda fase la segunda fase del juego no sé si lo recordáis, pero bueno, os estaba diciendo que en la segunda parte del juego o en la segunda fase del juego si recordáis, teníamos un nivel de frames por segundo bastante bajo por lo que estoy viendo ahora mismo en la última actualización que acaba de salir hace un par de días la 1.04 pues parece que todo sigue más o menos igual por lo menos en cuanto a lo que es a lo que es el desempeño la cantidad de frames por segundo que el rendimiento eso parece que no lo ha mejorado mucho y eso que, bueno, pues tengo bastante reducidos todo lo que son los efectos del juego el juego, como sabéis, está hecho con el control unity que, bueno, pues se caracteriza por no ser especialmente no ir especialmente fino en los juegos de en los juegos libres tiene algunos colegillas pero bueno en el caso de en el caso este de de Apocryph creo que son bastante son bastante más graves de lo que deberían ser en mi punto de vista este juego debería funcionar bastante mejor ahora mismo, por ejemplo si os fijáis en los últimos segundos se ha movido hacia adelante el personaje pues no lo he movido ya o sea que por lo tanto lo que es el control sigue sin estar arreglado tan bien o sea, este es otro defecto que no ha corregido y eso que, bueno pues ha sido reportado en numerosas ocasiones y han prometido que le echaría un ojo pero por lo que veo todo sigue más o menos según tengo entendido gracias a las actualizaciones pues han añadido nuevos niveles han mejorado el funcionamiento de algunas armas han introducido pues remodelado algunas el número de enemigos en algunas zonas pero yo desde mi punto de vista yo no soy desarrollador pero desde mi punto de vista yo pienso que sería más interesante que se molestasen un poquito más primero corregir los errores que tiene el juego creo que es bastante más importante que todo esté en su sitio que el rendimiento sea correcto que no haya bugs como por ejemplo este del control que os estaba comentando hace un momento me parece eso bastante más interesante que que el juego pues que tenga nuevos niveles vamos a poner un ejemplo por aquí como podéis observar si habéis visto el vídeo del que os hablé al principio el vídeo que el vídeo del juego cuando desempaquetamos este título mira se está moviendo hacia delante del suelo ahora mismo pues el vídeo del juego que desempaquetamos hace un par de meses en esta zona que cuando estábamos al lado de la lava había como bastante humo y era imposible ver se veía muy mal eso parece que que ellos lo han arreglado al menos hemos encontrado alguna cosa que lo mejora bueno vamos a seguir aquí este juego no pretende esta partida que estoy haciendo ahora no pretende ser un gameplay más bien lo que quiero es que veáis donde se han mejorado las cosas y donde siguen vale vamos a mandarle aquí una granadilla vamos a mandarle otra uy me ha hecho pupita esto está plagado de esqueletos yo juraría que antes no había tantos o sea que por aquí probablemente han decidido meter un poquito más de dificultad es uno de los puntos también que no me acaba de convencer del juego y es que me parece que el tema de la dificultad no está muy bien conseguido te encuentras con zonas que son demasiado sencillas y de repente con una dificultad demasiado exacerbada vamos no le veo yo mucho sentido a eso debería estar un poquito más debería ir crechendo vamos que no que no tuvieras que bueno vamos a continuar por esta zona me acabo de quemar el culo y creo que estoy a punto de palmarla este es otro error no sé si habéis fijado le acabo de dar a dar un guardado automático y en el momento que pulso guardar pues la pantalla se pone como si hubiera una niebla blanca por toda la pantalla esto es un bug es un bug recortado ya bastantes veces lo han mejorado un pelín pero aún así sigue pasando bastante a menos la única solución que queda cuando pasa esto es volver a cargar la partida desde el momento en que la guardamos si os fijáis ahora ya se ve correctamente y me acabo de quemar el culo bueno aquí por ejemplo el botón este el continue o continue o como se diga si os fijáis si os acordáis del último vídeo cuando le damos no funcionaba y teníamos que volver a menú vale ahora si funciona ahora el botón si lo pulsamos hace lo que tiene que hacer esto eso es un bug que si ha sido en este caso convencido vale no todos son como podéis ver no todos son fallos algunas cosas también las han mejor y no se acaban de matar una vez más estoy aquí en una posición en la que tengo muy poquita muy poquita cantidad de vida entonces es bastante fácil vivir en la puma y las granadas pues como no las lanzo más lejos vamos a ir con un pelín más de cuidado a ver si somos capaces de encontrar algún ítem que nos dé un poquito más de vida aquí vale aquí hay un par de vamos a salvar antes de entrar aquí nos pasamos a tener el mismo problema otra vez como veis se pone la pantalla clara y tenemos que volver a cargar después también si os fijáis cada vez que cargamos en vez de quedarse en la posición en la que habíamos guardado pues se queda mirando para otro lado eso otro error una cosa que me está llamando también un poco la atención es que por ahora solo podemos utilizar este arma lo lógico sería que al menos encontrásemos alguna más y esto está plagado de esqueletos bueno aquí hay un ítem ¿qué pasa? que si lo cojo me quemo lo voy a coger a ver si soy capaz de la salida está hacia allí entonces tengo que ir por aquí corriendo y buscar la salida pero nada como veis bastante difícil eso no está muy conseguido a ver vamos a probar otra vez pero por este lado nada con la cantidad de vida que tengo en este momento no puedo realizar esa no puedo coger ese ese aquí por ejemplo no había tantos enemigos la última vez que vi había unos unos cuantos esqueletos pero no eran esos esqueletos magos que estamos viendo ahora han aumentado aquí la dificultad que no Sara atrás podéis ver que soy bastante malo lo vemos de nuevo la verdad es que esto es un rollo tener que hacer esto cada vez que salvas la partida no está nada guay una cosa que no tengo ni idea es si realmente estos problemas que os estoy enseñando son problemas que corresponden solo a la versión de linux o son problemas generales que en el resto de sistemas parece que Windows está solo también se repite ahora es que no tengo ni idea vamos a salvar porque esta zona quiero recordar que es un poco complicadilla si todo está igual sigue siendo complicada vale vamos a intentar utilizar una granada antes de empezar a a golpes con ellos el problema es que he llegado muy mal de vida a esa zona fijaos yo la última vez que guardé la partida estaba mirando hacia arriba y en cambio sale mirando hacia abajo yo no sé a qué se debe esto pero un fallo así un poco molesto bueno hemos acabado con ellos vamos a tirar de aquí de la cadena como se puede hacer no sé si estuviéramos en el váter concretamente no sé muy bien qué es lo ahora por ejemplo si os fijasteis al ir por esta zona fue andando despacio es algo que ocurre con bastante a menudo es como si hubiera algún problema en el suelo y ahora está andando hacia atrás sin venir a cuenten vamos a volver a ver si no nos traemos aquí nos traemos un par de ítems podemos volver hacia arriba y saltar se ha bajado la venta esta que estaba aquí antes vamos a salvar la partida cargar de nuevo ahí he encontrado una pared que no debería estar y que no tendría por qué saltar para pasarla vale es un poco una altura muy poco elevada como para tener que pegar un salto aquí por ejemplo se ha quedado atorado también sin venir a cuento caos otro fallo los fallitos de estos el juego tiene a patadas y es una auténtica pena porque realmente el juego podría estar muy bien ahora están dando solo de nuevo hasta la próxima allow a a un un a a a un a a un un a a un Me gustaría poder enseñaros cómo se vería el juego en calidad máxima, lo que pasa es que creo que si lo hago es muy probable que vaya súper lento. Si os fijáis ahora, el nivel de frames por segundo deja bastante que desear y bueno, no estamos en una zona que era yo que tan complicada. Vamos a probar un momentito, a ver, vamos a salvar primero por si acaso y ahora vamos a cambiar la calidad a muy alta, a ver si notamos la diferencia y vamos a meter también sombras. Clicamos, sentamos, no sé por qué, se ha ido a low, aquí, sentamos y volvemos al juego a ver qué tal lo notamos ahora. Vamos a tener que cargar la partida de nuevo y si os fijáis pues ha bajado el rendimiento una verdadera barbaridad. Lo que no tengo muy claro es si ha mejorado mucho el nivel de detalle del juego. Sí, algo parece que se nota pero creo yo que no compensa, no compensa para nada. Ahora vamos a volver a ponerlo, vamos a tirar un poquito hacia delante con él, así tal y como está, aunque no vaya muy bien. Para ver por ejemplo pues, ala, ya nos quemamos. Oba. Este es el tema que tiene el juego este, que a veces te encuentras con barreras, con zonas que en teoría no tendrías por qué saltar y las tienes que saltar. A ver, así conseguimos no pegar. Bueno. Inimos por aquí y ahora tenemos que ir por este otro lado. Esta era, si no recuerdo mal, una zona bastante difícil. O sea que si me matan, y más teniendo en cuenta con este nivel de Prince por segundo, que hace que parece que vaya todo... Tengo problemas, verdaderos problemas con el control ahora mismo. O sea, parece que cuanto más le cuesta moverse al juego, parece que eso hace que le afecte al control. Bueno, hemos hecho aquí una auténtica carnicería, menos mal que tenía este arma. Y ahora ya tenemos la llave que nos permitirá acceder a otra zona del juego. Bueno, esto sería el nivel máximo de detalle, vale. Ahora mismo están dando solo, no le estoy tocando a las teclas. La verdad, esto es un poco irritante, el tema ese. Vamos a volver a darle aquí otra vez a Apply. Calidad media lo vamos a dejar como estaba antes. Creo que no tenía las sombras, nos voy a dejar por ahora a ver qué tal. Y sí, ahora ya parece que va un poco, un poquito mejor, a pesar de tener las sombras activadas. Y como veis, pues la diferencia no es tan... La diferencia de calidad tampoco es tan para tanto, vamos. Creo yo que en un juego de este tipo tampoco tiene mucho sentido tener ahí unos super gráficos, pero bueno. Vamos a guardar. Fijaos, que yo estaba mirando hacia arriba y en cambio aparezco mirando hacia abajo. Y aquí me parece que también había una zona un poquito distinta. Vamos a cambiar de arma y allá vamos. Aquí, en la última vez que estuvimos, como estábamos muy cerca de la lava que está en el suelo, se veía todo como si hubiera un mogollón de humo y era bastante difícil ver. Eso también lo han corregido. Vamos a intentarlo una vez más. Y vamos a utilizar el modo oscuria, ¿qué os parece? Venga, adelante. Vamos a quitar porque parece que nos está comiendo la vida también. Y ya nos habilita el acceso a otras zonas. Vamos a ver si hay algo por aquí en atrás. Bien, una quemada de culo. Sin venir a cuento, porque en teoría estábamos encima de unas plataformas, pero bueno. Parece que esto también está mal. Y volvemos otra vez a la zona inicial. Supongo que ahora tendremos acceso a otra zona. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Me parece, si no me equivoco, que teníamos que ir por aquí abajo. Sí, justo. Era por aquí. Y ahora ya podíamos abrir esta puerta. Vamos a salvar. Cargar. Bueno, nos van a matar. Creo que podría pasar de ellos, sinceramente. Con darle al botón y largarme, me parece que podría... Bien, es lo que voy a hacer. Son dos, tengo casi nada de vida. Voy a pasar de ellos. Ahí os quedáis, colegas. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar del juego. Como veis, han corregido algunas cosas, han añadido otras, pero digamos que los fallos más importantes pues siguen estando ahí. Es una auténtica pena porque sinceramente pues considero que el juego podría tener una valoración mucho más positiva si todos estos fallos fueran corregidos. El tema del rendimiento es algo que no entiendo, que yo juraría que cuando jugamos a la primera alfa, ya por el mes de... Me parece que diciembre, enero más o menos, la primera alfa que habíamos jugado funcionaba muchísimo más rápido. Y los fallos del control son algo anormal, por lo que he comprobado ahora al aumentar la calidad gráfica del juego se producen más a menudo. O sea, que supongo que estarán unidos al mal rendimiento del juego. Tiene que haber algo ahí que conjuntamente con el mal funcionamiento del rendimiento pues haga que los controles tengan como una especie de laje extraño que cuando pulsas una tecla aparece como si se quedase pulsada. Y bueno, el problema ese de la pantalla blanqueada cuando le das a guardar también es algo muy irritante que te obliga a tener que salir y volver a cargar la partida para no tener esa especie de nebla delante todo el rato. Como veis, bastantes fallos, despropósitos diría yo, que hacen que un juego que podría ser muy muy divertido, porque realmente el juego es divertido, el juego en sí a mí me gusta, yo me lo paso bien jugándolo. Y sí realmente me recuerda a aquellos juegos de aquella época. Pues esos fallos hacen que la valoración final de este juego no sea buena. Es una auténtica pena, no me gusta realmente tener que hacer esto, porque el juego, bueno, pues se ve que tiene una buena intención y unas bases que, bueno, pues permiten decir que el juego realmente es divertido, pero los fallos lo lastran completamente. Mi consejo, si os dan igual los fallos y confiáis en que la gente de Big Sur Games lo corrija, pues compráoslo, porque no os va a defraudar, va a ser bastante divertido jugar. Aparte, esta gente, bueno, pues, como os decía, están añadiendo nuevos niveles constantemente y nuevas mejoras, aunque no corrijan los problemas. Y bueno, pues si os gustan este tipo de juegos, os puede llegar a gustar. Y nada, sin más, pues me despido, espero que os haya gustado este vídeo. Os recordamos que somos JugandoLinux.com, que podéis seguirnos, por supuesto, en nuestra página y en nuestros foros, en nuestros canales de YouTube y Twitch, en nuestros grupos de Discord y Telegram. Y, como siempre, recordaros que os dejamos un enlace a este videojuego, por si lo queréis comprar. Y también recordaros que también, un poquito más abajo, os dejamos un enlace por si queréis colaborar con nosotros en nuestra página, para ayudar a sostener lo que es el hosting y la comunidad, que es lo más importante. Y nada, sin más, me despido recordándoos que somos JugandoLinux.com y que si os gusta el vídeo, por favor, que le deis a like. Chao, 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 chao. Hasta la próxima.